Música 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 Carlito Música 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 Esto para el video puede quedar super guapo Carlito Música 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 Con impresiones Taladran la ilusión Sus intenciones Son de ocupación A fabricar Un lugar total Que les deje hablar Desde la oscuridad Con oraciones No flagran palabras Y violan sueños Donde no hay nadie más Que un alma Que quiere estar En soledad Sin nadie más Que un alma Que quiere estar En soledad Sin nadie más Sin nadie más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!